Hoy hemos venido a Grupo Pareto en Hospitalet y estamos con Vicente Gómez, que es el director del Departamento Laboral y de Seguridad Social. Y bueno, nos gustaría que nos contara un poquito, como cliente Beta, ¿qué le está aportando al despacho especialista laboral la participación en el piloto? La verdad es que cuando recibimos la noticia de que la tesorería se había puesto en contacto con nosotros para participar en el proyecto Creta, el nuevo proyecto de cotización, pues la verdad que en principio te crea una incertidumbre, la novedad siempre crea incertidumbre. Más nosotros los despachos profesionales, esta época del año que se hablaba que se iba a comenzar a pasar en Real a partir del mes de julio, los despachos que estuviéramos en el piloto de Creta, pues creaba inseguridad por cuanto teníamos campañas importantes como renta, impuesto de sociedades, es decir, veíamos una acumulación de trabajo y claro, la novedad te crea esa incertidumbre, te crea un miedo, pero bueno, yo creo que nuestra participación en el Creta nos hace reforzar eso, que trabajemos con seguridad y también es verdad que para nosotros pues bueno, fue una satisfacción sentirnos elegidos o que contaban con nosotros la tesorería, más cuando realmente se han escogido 800 despachos en Barcelona y en toda su provincia. Por lo tanto, llevamos cuatro meses colaborando en el proyecto, llevamos cuatro meses resolviendo incidencias en contacto diario con la tesorería y con la empresa de software y la verdad es que creo que es positivo. ¿Qué principales cambios en la gestión interna del despacho le ha conllevado el nuevo sistema Creta? Bueno, la verdad es que el sistema Creta es un cambio completamente radical del sistema de cotización y transmisión de datos, no tiene nada que ver con el sistema red actual, es decir, si el sistema red actual es una comunicación directa de todos los datos de un trabajador a la tesorería, en el cual estás comunicando a través del fichero FAN, bases de cotización, grupo de cotización, códigos de ocupación específico, situaciones, suspensiones, lo estás enviando toda esa información, además de la que ya tiene tesorería en su base de datos, el sistema Creta, la tesorería lo único que te exige es que envíes la base de cotización e incluso si la base de cotización no ha sido variada, podrías coger dos opciones, el sistema Creta tiene dos opciones, tiene lo que es la factura, es decir, si tú tienes informada en la base de datos de la tesorería todos los datos del trabajador correctamente, no tendrías por qué enviar el archivo de bases, simplemente te podrías descargar una cabecera que la tesorería propone y aceptarla, por lo tanto el sistema de cotización cambia completamente, por lo tanto es muy importante el testeo de la base de datos, es decir, los despachos profesionales antes de la adaptación al sistema de cotización Creta tenemos que depurar nuestra base de datos, hemos de ver si los códigos de cotización que están en la base de datos de tesorería que se han transmitido a través de la salta coinciden con los que tenemos en nuestros sistemas informáticos, hemos de testear DNIs de trabajadores, número de afiliación, todo, absolutamente todo, por lo tanto el cambio de gestión en nuestro despacho es completamente diferente, hemos de profundizar más, hemos de tener mucho más cuidado y es muy importante incluso la información que nos faciliten nuestros clientes tenerla al día, es muy importante. Y Vicente, ¿cómo crees que Creta va a afectar en la relación con vuestros clientes y en el día a día con la comunicación que mantenéis con ellos? Bueno, pues como te he comentado anteriormente, el cliente, normalmente, sobre todo las pymes muy pequeñas que están trabajando el día a día, cuando un trabajador, por ejemplo, coge una situación de incapacidad de un corto periodo de tiempo y además el mismo cliente sabe que por convenio ha de complementar ese IT, pues muchas veces ni la envían al despacho. Con el actual sistema de cotización a través del sistema RET, tú envías el fichero de cotización y aunque no informes en el TC la situación de IT, el sistema de cotización RET se lo come. ¿Por qué? Porque no hay ninguna compensación de deducción. Con el nuevo sistema Creta esto no va a ocurrir. En el sistema Creta están interviniendo muchas fuentes de información, no solo en los despachos profesionales, sino que se ha de incorporar en esa información el Servicio Público de Empleo Estatal a través de los expedientes de regulación de empleo, las mutuas de accidentes de trabajo por los procedimientos de accidente, el INSS por los procedimientos de IT, por lo tanto, la tesorería tiene toda esa información y cualquier información que nosotros no introduzcamos a la hora de enviar el fichero producirá un error. Por lo tanto, hemos de mentalizar a nuestros clientes, es muy importante de que nos han de pasar cualquier información, cualquier modificación que un trabajador tenga durante un mes, situación de IT, una suspensión de empleo y sueldo, lo que sea, cualquier modificación, maternidades, paternidades, nos la tienen que comunicar de forma inmediata, porque en el momento que enviemos el fichero, si no nos admite ese fichero, estaremos fuera de plazo de los días de transmisión y, por lo tanto, le estamos dando al cliente un problema futuro por un recargo o por una mala gestión. Además, este despacho nosotros deseamos transmitir a nuestros clientes la importancia de cumplir con esos requisitos y, de alguna forma, también estamos aprovechando nuestra incorporación en el piloto, en el proyecto del Creta como un valor añadido a nuestros clientes, es decir, nuestros clientes, en el momento que estamos informando de esas obligaciones y ven que estamos en estas prácticas del futuro sistema de cotización Creta, pues es un valor añadido. Verán que su despacho se está formando, se está preparando, está en contacto con la tesorería, con la empresa de software y yo creo que eso es beneficioso para nuestro despacho porque estamos dando una seguridad al cliente y un valor añadido. ¿En tu opinión, qué te aporta un partner como Wolters Kluber a 3 Software en todo este proyecto? Bueno, yo creo que es primordial, es primordial. Incluso, a ver, yo destacaría Wolters Kluber a 3 Software como una empresa no solamente que te aporta el software comercial, es una empresa que funciona bien, que te está dando resolución de problemas instantáneos, que con el piloto, con la prueba piloto, hemos visto cómo es una empresa que está en contacto codo con codo con la Tesorería General de la Seguridad Social, estamos viendo mails diarios que se están intercambiando. Nosotros, cuando enviamos información a la tesorería, la hemos de solapar al responsable de A3, estamos viendo un trabajo en común, en equipo, tenemos una resolución de problemas de incidencias de forma inmediata, en estos cuatro meses te puedo decir que hemos depurado muchísima incidencia, el último envío que hemos realizado, si el primero del mes del febrero, creo recordar que teníamos unas 32 incidencias, en el mes de mayo estábamos en 5, se está adaptando, depurando, porque claro, es mucha información la que necesita el Creta, como te he dicho antes, de muchas entidades gestoras, su vida social y luego las mutuas, es muy importante la colaboración de las mutuas también, de hecho, nosotros colaboramos con alguna mutua que ya han venido, han estado en nuestro despacho para mirar incidencia, igual que A3, que ha desplazado técnicos, hemos estado con nuestro personal testeando la base de datos, resolviendo las incidencias, viendo cómo se envían, cómo se reciben, es decir, por un lado quiero resaltar que A3, como comercial de software, me está funcionando muy bien, y luego aparte he de destacar también que la labor de los técnicos en cuanto al trato es muy positiva. Tras tu experiencia en el piloto de Creta, ¿qué aconsejarías a tus colegas de otros despachos y asesorías? Como consejo quiero dar es que el sistema Creta realmente es un cambio radical en el sistema de cotización, es un cambio radical, no tiene nada que ver con el sistema actual, estamos muy cerca de su implantación definitiva, si bien la tesorería hablaba que podría ser entre julio y octubre los que estábamos en la prueba piloto empezarán en real, ahora se habla final de año, principios de año, pero va a ser muy cercano porque se está avanzando mucho, yo creo, porque hablo con muchos compañeros, que hay muchos despachos profesionales que no están adaptando al futuro sistema de cotización Creta, y yo creo que es muy importante para dar una seguridad al cliente y para tener una seguridad tú como asesor laboral en la gestión de las nóminas, es estar formado, estar preparado, empezar a moverse ya, tesorería admite en prueba despachos aunque no hayan sido seleccionados por ellos, se pueden poner en contacto con la dirección provincial de la tesorería y pedir su incorporación en el sistema de prácticas, y para mí es primordial tener una buena empresa de software, es primordial, porque A3 además el sistema es ágil, los errores los puedes ver desde el mismo programa, puedes enviar la información y las incidencias desarrollarlas en el mismo programa, no tienes que irte al WinCRETA, que es el programa que sustituye al WinSuite actual, y la resolución, la vista es muy buena. Nosotros estamos empezando a formarnos en este sistema y creemos que estamos muy apoyados por A3, y lo que aconsejo es a mis compañeros que de verdad que no dejen pasar, que no esperen al último momento, porque yo creo que el cambio es muy importante y es necesario estar preparado para ello.